Desde Egipto, el canciller venezolano Elías Jawa expresó que su visita humanitaria a ese país cumple con un deber de solidaridad internacional. Contribuir de alguna manera a un esfuerzo por la paz en el mundo. Esa es la tarea de las naciones, ¿no? Lograr que la convivencia pacífica, porque uno no vive aislado en un mundo. Todo lo que pasa en el mundo nos afecta y el pueblo venezolano tiene mucha conciencia de eso. El canciller de Venezuela también manifestó que su pueblo, que el pueblo venezolano, ha dado muestras significativas de solidaridad con Palestina, condenando la ofensiva militar israelí en la franja de Gaza. La oportunidad y el presidente Maduro me pidió que visitara a sobrevivientes de la masacre. Ustedes saben que van más de dos mil muertos, la mayoría niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y bueno, fuimos a dar un testimonio, un testimonio humano de un pueblo, del pueblo venezolano, no un testimonio personal del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, pero sobre todo del pueblo venezolano, que es un pueblo cristiano, que es un pueblo noble, que es un pueblo que se conmueve ante el dolor humano, sea esto donde esté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!